A Manuel le pedí a las entradas de este partido y también para los reyes pues otra gorra o una camiseta. He pedido el equipaje del portero entero y me he pedido unas zapatillas de fútbol. La chaqueta y una bufanda. Un balón y el equipaje. La segunda equipación y unas zapatillas de fútbol. Hola, qué emoción. El pantalón y el balón. Todos los jugadores firmados. Una pilota del Valencia. La camiseta del Valencia. El equipaje nou de la primera equipación. Unas zapatillas del Valencia, unas medias y el equipaje entero. Y una ciudadera del Valencia. Yo he pedido la azul. Una camiseta. La azul. Un balón. Un balón. La camiseta negra del Valencia. ¡A tu Valencia! ¡A tu Valencia! ¡A tu Valencia! Gracias por ver el video.